Muchísimas gracias, Ministro Rodríguez Gavallini. Gracias, Presidente. Es un enorme honor y alegría para mí estar acá, señores embajadores, secretarios, autoridades, señores embajadoras de Brasil, señores consejeras de Brasil, de los amigos, también tiene una gran alegría. Gracias, Presidente. Sí, seguramente. Pero decía que algunos puntos que no estaban en los puntos geográficos que se llegan. Conocí Buenos Aires en 1982, tenía 15 años, vine con mis padres, era la primera vez que salía de Brasil. Y nunca me olvidaré de la sensación de maravilla que me tomó cuando llegué y vi lo que parecía realmente un lugar completamente distinto, un mundo que en Brasil ya había desaparecido. conocía por la historia de mis padres, el mundo de cafés en la calle y teatros, ese tipo de cosas. Claro que sigue existiendo, pero me pareció realmente una especie de realidad paralela donde llegaba. Paseaba en la calle Fodila con un asombro, una cosa tan distinta. Claro que las impresiones de la Fodila son muy marcantes. Pero realmente me olvidé también de esa sensación de llegar la primera vez en otro país. ya salir del avión y ver a la gente hablando otra lengua y con otro aporte, otra actitud. Eso realmente era como si llegara a un universo paralelo. Y desde entonces, reflexionando sobre eso, me di cuenta que cada país, cada nación, es un universo propio, ¿no? Es una realidad paralela de alguna manera. Como decía el gran poeta Fernando Pessoa, cada nación es un misterio y cada una es todo el mundo a solas. Y contiene cada una una visión distinta de todo el mundo. Entonces, me di cuenta que no solamente las calles de Buenos Aires eran distintas de las cuadras de Brasilia, sino que en Buenos Aires las calles de Londres o las arenas del Sahara o las murallas de Jerusalén son distintas de las murallas de Jerusalén, tal como existen en Brasilia. Eso es una riqueza extraordinaria del género humano. El hecho de que en cada nación se contenga todo el mundo y que sean mundos de alguna manera distintos. Algo que el globalismo actual se apresura en apagar y que, en mi entendimiento, hay que preservar. Esa diversidad, el hecho de que seamos únicos cada uno y que nos acerquemos a partir de una afirmación de esa identidad y no de su negación. También, si me permiten seguir un poco con una digresión personal, por esa época de viaje a Buenos Aires, en ese principio de los años 80, empezó mi pasión por Jorge Luis Borges, un autor que desde entonces, cada vez que leo, descubro cosas nuevas y siempre digo que es un autor que da ganas de sentir las cosas de una manera distinta. Desde entonces, yo convivo con ese gran escritor, como un maestro, yo diría pretenciosamente como un amigo, como un padre espiritual. Y si me permiten a veces, yo pensaba cuando venía hoy en el avión, quizás yo sea un personaje de Borges, de alguna manera. ¿Posigo imaginar un cuento de Borges donde un oscuro diplomático, en alguna tarde de Brasilia, se sentó y escribió un artículo sobre Trump, donde además de hablar de política, hablaba de, por ejemplo, de Eneas. Eneas, cuando llega a Lazio, y se da cuenta de que se cumplió la profecía, que llegó a la tierra, que los dioses le prometieron, y se pone de rodillas, diciendo, salve, fatis, mi débit a telus. Y en donde hablaba de otras cosas, de las religiones romanas, cuando llegaron por primera vez a Lusitania, y por ahí, y ese oscuro diplomático de un país con problemas de pobreza, de corrupción, de crimen, se daba cuenta de que somos parte de esa misma aventura de Odiseo, de Eneas, y que quizás solamente seremos felices cuando descubramos que hacemos parte de esa aventura. Y sigue ese hipotético cuento de Borges, contando que aquellas líneas sobre el occidente, el occidente mítico, de alguna manera, llegaron a los oídos de un candidato a presidente, un candidato que, contra todos los consejos de sus, por una gran convicción personal, hablaba de Dios y de la patria como realidades presentes, y que llamó a ese oscuro diplomático para ser su canciller. Y ese personaje ahora está aquí en Buenos Aires, diciendo esto, quizás sin saber que está en alguna especie de sueño, y cree absolutamente, quizás, que con esa actitud podemos, de recuperar raíces y culturas, podemos quizás ayudar a cambiar un poco el mundo. Bueno, volviendo a, no sé ahora si estoy en esa hipótesis o, pero en ese momento decía yo que, en ese texto, que el occidente es sobre todo un proyecto literario. y de alguna manera lo que estamos intentando a partir de Brasil, aunque sea sobre todo un proyecto político, económico, y ahí es una distorsión mía, así como de la embajadora danesa, en que estudiamos literatura en la universidad, es también un proyecto literario, porque es un esfuerzo de los brasileños de reconocerse, y de investigarse, y de desolvidarse para encontrar su verdad, de alguna manera. Y ese esfuerzo solamente puede darse por la palabra y por el discurso. Yo volví muchas veces a Buenos Aires desde entonces, a las universidades del Mercosur, sobre todo, siempre con una renovada alegría. Esta ciudad, ese país, nunca perdió para mí ese encanto de la primera experiencia. Seguro que ustedes, así como nosotros en Brasil, pasamos por muchas cosas desde entonces. En un cierto punto, me acuerdo, estaba acá para una reunión, por ahí, por 2004, más o menos, y escuché de un colega que decía, hablando de la crisis reciente, por la que se parió en Argentina el día pasado, y de la situación del entonces. Y me decía que finalmente Argentina se asume como un país latinoamericano. Y me pregunté entonces, y me pregunto hoy, qué quería eso decir. Bueno, sabemos qué quería eso decir y cosas semejantes se hablaban de Brasil, pero me permito hablar un poco de ese momento. Y yo creo que era algo muy muy dañoso de alguna manera, porque quería decir que un país no tiene derecho a ser una individualidad, que tiene solamente que jugar un rol predeterminado por su geografía o por algún trazo superficial, que un país tiene que ser un país genérico según un cierto estereótipo. Y yo creo que eso es bueno para los que creen que es bueno que las naciones desaparezcan, no que se vuelvan solamente accidentes sino entidades distintas. Nada en contra, absolutamente nada en contra de ser latinoamericano. Lo somos todos con mucho orgullo, pero la manera como en aquel momento ese concepto lo vi usado en esa ocasión me impactó mucho porque significaba me parece la desconexión con las raíces de uno, incluso con las raíces autóctones de países como Brasil y Argentina que son igualmente negadas por ese pensamiento estereotípico. No es solamente una cuestión de negar la parte digamos occidental de nuestra herencia, pero todas las herencias son diluidas y negadas por ese tipo de pensamiento. Es curioso porque el término latinoamericano o América Latina nos remite a la Asia, a nuestra matriz civilizacional, pero justamente es utilizado muchas veces para alejarnos de esa matriz. Una de las tareas creo que tenemos es repensar, replantear nuestra latinoamericanidad y en eso seguramente Brasil y Argentina tienen un papel central. Durante muchos años, algunos años, digamos más o menos desde 2003 al 2015, sobre todo en el comienzo de ese periodo, se se consiguió la parcería de la Argentina como algo que debería aislarnos del mundo, aislarnos por ejemplo de Estados Unidos, también de Europa, algo que debería bloquear el comercio y los frujos de inversiones con ciertos parceros, sobre todo con parceros democráticos. Un momento de una me parece una falsa concepción de integración y de relación preferencial Brasil-Argentina que contrastaba con ese sueño que apuntaba el ministro de una nueva parcería que se creó en los años ochenta. En esa época un gran embajador brasileño y exponente de cierta escuela de pensamiento a que respecto intelectualmente muchísimo, que es el embajador Samuel Piñero Guimarães, escribió un libro llamado en portugués 500 años de perifería, 500 años en la perifería o algo así, que pretendía ser la historia de nuestro rezago pero no identificaba correctamente en mi modesto entendimiento las causas de ese rezago. Las causas son claramente y eso el pueblo lo está identificando y eso es mucho la raíz del cambio político que está pasando. Las causas son un estado patrimonialista como decimos, no sé si existe en castellano y la alocación de los recursos de la sociedad por interferencia política y no por una lógica propiamente social o económica. Pero la idea que esta corriente pegaba y que creo que existió en este momento muy fuertemente en nuestros dos países era de una lógica de exclusión y de desarrollo autónomo que no deja de ser un proyecto de alguna manera suicida. No sé si fue Brasil que intentó arrastrar a Argentina o si fue el contrario por ese camino como uno de esos pactos de parejas que quieren suicidarse juntos. pero en nuestro caso hoy nos damos cuenta de que ese libro los 500 años en la periferia no era una historia sino un programa de trabajo de una cierta corriente de pensamiento era una garantía de que en los próximos 500 años si se ejecutara esa idea de desarrollo autónomo seguiríamos en la periferia. ¿Me paré? ¿Por qué? Utilicé los párrafos. Perdón. Y en nuestro caso la la política la política exterior hizo parte de de este proyecto un proyecto que en mi entendimiento fracasó un proyecto de de autonomía que generó estagnación económica criminalidad creciente corrupción y tantos otros problemas y y ahora que es la oportunidad de cambiarlo en Brasil algunas personas dicen que no se puede cambiar que hay tradiciones de política exterior que no se pueden tocar y que las ideas no tienen lugar en la política exterior eso escucho de distintas maneras en en esos meses donde me tocó ese gran honor que me hizo el presidente de estar al frente de la política exterior es una concepción extraña de que se debe hacer política sea exterior a cualquier política sin ideas sin pensamientos solamente repitiendo fórmulas y por ahí buscando comercio como si el comercio fuera algo independiente de la esencia de la nación pero esa ausencia de ideas en la política exterior donde vivimos en Brasil seguramente no resultó el alegado comercialismo no resultó en acuerdos comerciales el materialismo y la ignorancia de los valores de nuestro pueblo por ejemplo de los valores cristianos del 90% de la población brasileña no resultó en prosperidad material la educación sin valores se desplomó y ahora dicen que que no podemos hablar algunos dicen que tenemos solamente que hablar de estadísticas comerciales que no podemos manejar ideas que no podemos hablar de valores que no podemos sino repetir posiciones como si estuviéramos en una especie de teatro kabuki donde eternamente se se repiten las mismas las mismas frases o los mismos silencios digamos ya me dijeron que cuando utilicé la palabra alma estaba ofendiendo a un cierto país cuando digo la palabra libertad estaba ofendiendo a otro yo creo en el poder de las palabras porque es todo lo que la diplomacia tiene en última instancia entonces creo que hablar de la libertad por ejemplo puede inducir a que se luche por la libertad y que hablar del alma puede recordarnos que tenemos una se puede analizar de manera distinta pero yo creo que esa diplomacia sin sangre sin alma no funcionó como parte del proyecto del país lo que hubo fue un país que que perdía la batalla de ubicarse en las cadenas globales de valor y que perdía la corrida tecnológica la carrera tecnológica y problemas identificados casi por consenso en Brasil pero ahora que tenemos una política determinada por el presidente Bolsonaro que intenta acercarnos de los principales centros tecnológicos y de innovación en el mundo por ejemplo como Estados Unidos e Israel para recuperar un poco de ese tiempo perdido los críticos nos dicen que no podemos no entiendo muy bien porque las personas decían que identificaban los problemas de rezago tecnológico y otros pero vivimos en Brasil hoy día a veces una situación rara en ese sentido pero volviendo a la relación de Brasil y Argentina por suerte rompimos aquel pacto de que hablaba el pacto de retraso primeramente ustedes a partir del 2015 y ahora nosotros intentamos cambiar el sistema es muchísimo difícil es muy difícil y necesitamos creo uno al otro para seguir adelante en ese en esa en esa misión de recuperar el tiempo perdido y recuperar a partir de nuestra identidad creo que necesitamos de un nuevo pacto a nivel de ideas a nivel filosófico no solamente a nivel económico entre nuestros países un pacto claro hacia la libertad y a la prosperidad pero con nuestras identidades propias y con nuestros valores civilizacionales estamos intentando reconectarnos con el occidente democrático lo que no significa de ninguna manera un demérito a otros otros parceros pero la recuperación de un tiempo perdido queremos una región de democracia e integración como nuestros dos países entre otros establecimos en el nuevo proceso sudamericano la reciente cumbre de Santiago pero no nos quedaremos ahí seguramente tenemos una enorme misión hay que seguir en esa doble vertiente del aspecto civilizacional y del aspecto económico un aspecto así que expresó muy claramente el presidente Bolsonaro cuando el primer mes de su mandato fue al foro de Davos y en su discurso inaugurado el foro dice que nuestro propósito es abrir la economía y regenerar nuestros valores y al final habló y creo que ha sido el primer mandatario que pronunció la palabra Dios en Davos en su discurso de apertura quizás otro cuento de Borges podría ser pensé eso Dios en Davos sería una quizás daría un cuento pero tenemos una misión que abarca cosas muy concretas son por ejemplo los grandes acuerdos donde Mercosur está involucrado podemos en corto plazo cerrar cuatro grandes acuerdos por lo menos de Mercosur con Unión Europea con Canadá con Corea y con EFTA y podemos seguir hasta nuevos horizontes quizás con flexibilidades como las está discutiendo si fuera el caso pero uniendo las voces en la defensa de nuestros valores yo creo que una Argentina auténtica y un Brasil auténtico pueden llevar esa voz a una distancia mucho más grande que nuestra región trabajando por ejemplo en los organismos internacionales en la OMS en los foros de derechos humanos por ejemplo para que se defiendan los verdaderos derechos humanos cooperando en el combate al crimen organizado y al terrorismo tenemos realmente un podemos tener un gran programa de apertura y al mismo tiempo de reconexión con valores fundamentales en Brasil intentamos mantener este programa que no ha sido solamente una campaña electoral un dibujo de marketing electoral pero que realmente corresponde a una filosofía y a una dirección muy clara del presidente creemos que el sentimiento y el impulso patriótico pueden ser un gran manantial de un cambio histórico un cambio histórico en Brasil y seguramente en nuestra región bien en el caso de Brasil la elección del año pasado ha sido un momento realmente único ha sido un momento de reconexión nacional de regeneración de un pueblo que quiere volver a ser un pueblo que quiere ser una entidad orgánica una entidad viva y palpitante un pueblo que se reconoció en la figura de Jair Bolsonaro como en ninguna otra las personas han elegido han votado claro con la cabeza y con el bolsillo con el bolsillo por la propuesta de una nueva racionalidad política y económica para combatir la corrupción la estagnación pero ha sido sobre todo yo diría por lo menos el mío fue así un voto con el corazón claro que la gente quiere empleo pero quiere también sentido en sus vidas quiere sentirse parte de una comunidad histórica y no solamente de un mercado bueno creo que estamos intentando traducir todo eso en acciones hablaba un poco por ejemplo de la parcería con Estados Unidos que empezamos a reconstruir con la visita que hicimos el mes pasado a partir de cuestiones muy muy concretas pero que estaban pendientes de que no se habría resuelto estoy seguro sin una una creación de un de una nueva un nuevo espíritu de confianza y de una misión de mundo compartida como por ejemplo un nuevo acuerdo de salvaguardas tecnológicas solamente para dar un ejemplo de un tema que parece muy técnico pero que por 20 años se había intentado entre Brasil y Estados Unidos a nivel técnico y no había salido y finalmente logramos firmar ese acuerdo seguramente porque por lo menos es mi impresión porque ahora tenemos algo más además del aspecto técnico pero que es la creación de un nuevo clima de una nueva visión tenemos la acción por la democracia en Venezuela eso algo que ocurre de ese compromiso muy claro muy directo del presidente con la libertad el presidente prácticamente en todos sus discursos utiliza la palabra libertad y no es por por hacerlo es porque con él creo también profundamente en eso hablé del discurso inaugurado del presidente en el foro de Davos y fue muy criticado porque tenía solamente seis minutos como si la importancia de un discurso se midiera por su extensión así que estoy hablando mucho así que pueden juzgarme y no es solamente también por la extensión de una subida muchas gracias pero tengo que aprender más con el presidente y concentrar más mis ideas seguramente se aprende muchísimo con él además en todo pero sí Venezuela es un tema que se venía intentando hace hace tiempo de hacer una diferencia a partir de la comunidad internacional sobre todo en nuestro hemisferio pero siempre deteniéndose siempre llegando solamente hasta el punto de expresar una preocupación o de expresar alguna algún entendimiento genérico pero a partir de ese año con la participación de Brasil y claro de todos los de Grupo de Lima que es una entidad fundamental en ese proceso bueno decimos ya basta y hay que crear una ayudar a crear una realidad democrática en Venezuela eso también se decía no se puede hacer entonces se decía no, no se puede desde afuera retirar la legitimidad de un gobierno que ha sido de alguna manera el resultado de una elección decimos no es una elección fraudada es una elección reconocida como tal por por la OEA por ejemplo no ese un mandato que de eso resulta no no tiene validez y expresamos eso se decía el problema de Venezuela es que la oposición no está unida y lo comparte de criterios entonces organizamos en Brasil una reunión de los líderes de la oposición y del tribunal supremo en el exilio y bueno les ofrecimos un espacio para que hablaran y de ahí salieron con una oposición común de eso resultó la la toma de posición legítima por Juan Raidó y seguimos trabajando en eso solamente para decir que eso requiere una decisión un compromiso con la realidad que está por detrás de las palabras porque durante mucho tiempo en Brasil seguramente se pronunciaba un poco como un deber como es el teatro que hablaba la palabra democracia se decía eso respecto de Venezuela pero no se no se hacía yo creo profundamente en algo muy simple pero es que las palabras corresponden a la realidad y tiene que corresponder entonces cuando se habla de libertad hay que hacer algo por esa libertad bueno Brasil intenta también estar más presente en un tema que era un poco también una donde estamos un poco esclavos de convenciones y de falsas tradiciones la OMC por ejemplo queremos empezar a hablar de la reforma de la OMC de nuevos temas sin la preocupación de dividir el mundo entre países desarrollados y países en desarrollo y pensar que tenemos que ubicarnos con unos y estar siempre en contra de los otros cuando en realidad lo que hay en este ejemplo son determinadas prácticas que dañan a la competitividad que dañan al comercio sean practicadas por quien sea desarrollados o en desarrollo y hay que cuestionar también posiciones que me parece no reflejan los valores del pueblo brasileño en muchos o los intereses del Brasil en muchos casos en las negociaciones de medio ambiente por ejemplo cuestionamos el hecho de que muchas veces son conducidas por las ONGs por las organizaciones no gubernamentales por una agenda que no sabe que uno no sabe de donde viene o que sabe de donde viene y que involucran muchas veces una pérdida de soberanía y hay que hablar de eso sin miedo de este llamado de hicieron caricaturas mías con una cierre eléctrica como si por el hecho de que yo contesto o yo o nuestro gobierno tiene tantos problemas con este tema de la soberanía en la Amazonía por ejemplo áreas que son sujetas a la influencia de ONGs más que del Estado brasileño como si eso implicara que queremos de alguna manera destruir la Amazonía o sea esos estereótipos donde delante de los cuales en momentos anteriores gobiernos organizantes mandatarios se detenían cuando recibieron una crítica o se vieron delante de un estereótipo empezaban a pedir disculpas y reculaban porque eso es lo que quiere digamos el sistema lo que tiene la virtud una de las muchas virtudes creo de nuestros presidentes que no tienen miedo a esos estereótipos y y hablan de las cosas a partir de los intereses y a partir de la realidad del pueblo brasileño posicionamos por ejemplo también el instrumento como saben del pacto global de migraciones no porque seamos contra las migraciones por supuesto pero porque creemos que son cuestiones que tienen que tratarse a nivel nacional y no por una y no por una entidad supranacional y no a partir de parámetros internacionales porque las realidades de la migración son distintas en cada caso y adaptarlas a un mínimo denominador común no es no es por lejos y de manera que queremos trabajar con la realidad y no con la narrativa de la realidad no aceptar los no aceptando los bloqueos mentales y el pensamiento reconociendo por ejemplo que la las relaciones por un lado con los Estados Unidos y por otro lado con China tienen un carácter distinto en cada caso y deben organizarse de manera distinta pueden ser inmensamente provechosas en los casos pero muchas veces las cosas que podemos hacer con uno no podemos hacer con otro y viceversa pero hoy también en esa narrativa de bloqueo mental y de bloqueo de pensamiento que hay en Brasil se dice que un acercamiento con Estados Unidos es algo en contra de China lo que es un absurdo pero es necesario decirlo es necesario desbloquearlo es lo que estamos intentando un gran desbloqueo de energías las energías productivas del país y un desbloqueo de ideas y las cosas ambas cosas van juntas es imposible hacer una estoy convencido sin hacer la otra sea en la política exterior sea en otros campos de la política bien para terminar también para hacer una recordar algo de los años 80 en ese momento un poco más adelante por el 89 me acuerdo de de haber asistido a una película argentina llamada Tangos el exilio de Gardel no me acuerdo si era muy buena pero tenía una frase muy buena donde hablaba de Argentina como la gran nación inacabada y creo que somos hermanos hermanos gemelos quizás en tantas cosas Brasil y Argentina y en eso también Brasil también es una gran nación inacabada una gran nación que nunca llega a serlo y lo estamos intentando ahora con nuestros modestos medios pero es el mandato que nos confirió el pueblo brasileño y y no será repitiendo esas esas tradiciones de teatro kabuki que llegaremos a serlo sino con nuevas ideas y ideas de de cambio auténtico porque sin ideas como decía la ausencia de ideas no funciona con ideas buenas malas no sé pero creo que hay que tenerlas y con la enorme movilización popular que hay que sigue existiendo en Brasil creo que podemos enfrentar un sistema que para nosotros quizás para ustedes también no ha sido provechoso durante durante muchos años así que en todo eso creo que tenemos que estar con nosotros muchas gracias aplausos aplausos gracias